Buenas noches, dormí un montón, no obstante, miren, acá estoy bostezando la Internet anda peor que nunca, de hecho demoré un montón en poder conectarme y tengo el pelo un poco extraño porque, bueno, hoy todavía no me bañé, hoy es mi día franco, no entrené, comí mucho, cociné, tuve mi primer encuentro de sexting en la vida, yo que soy señora, casi 44, hola S, ¿cómo estás? Bueno, en fin, me hice la paja todo el puto día Ayer tuve un día muy malo, muy malo, ahora les voy a contar por qué Y además yo vengo muy traumatizada con algunas cositas y el día malo de ayer repercutieron esas cositas Esas cositas que hay gente que les dice trauma porque efectivamente son trauma Hola, que sea, que sea, mercado de pájaros La gente me saluda como si me conociera, da una impresión eso Bueno, en fin, ayer me cortaron el agua Lo creas o no Yo el año pasado les quiero contar Para las que no me conocen de hace tanto El año pasado estuve 75 días sin luz Y por ende sin agua Contados uno tras el otro Bueno Obvio quedé con un trauma Imaginate Imaginate lo que podría ser Si eso pasa ahora Yo creo que me suicido De nuevo O sea, no lo aguantaría Cuestión es que ayer hubo un problemita eléctrico Los conectores de la bomba Bueno, se vació el tanque, no había agua Estuvimos un par de horas largas sin agua Yo había terminado de entrenar No me pude bañar Recién me pude bañar en la noche Y me agarró No te puedo explicar Si tengo PDF para descargar, ¿qué? ¿Qué está hablando? O sea, estoy contando algo Y vos salís con cualquier gilada ¿Por qué no me mandás un mensaje privado? ¿Y para descargar qué? Ya no pueden ni hablar, ¿no? O sea, el fin del mundo va a ser de una Gedencia Sin precedentes O sea, va a ser el nivel Dios patológico De la gedencia Bueno En fin Me cortaron el agua Estuvimos varias horas sin agua Tuve que pelear con la administradora Las administraciones ¿Qué cáncer ese, eh? El de la administración de edificio ¿Por qué le pagamos a la gente esa que administra edificio? ¿Le pagamos un diezmo? Porque somos imbéciles Que no nos queremos hacer cargo de las cosas Pero si finalmente después lo hacemos nosotras Como finalmente ocurrió Porque hay un vecino solicito Que finalmente es el que resuelve todo Que es a quien habría que pagarle la plata Yo esto lo ofrecí mil veces Pero legalmente me dicen que no se puede hacer Bueno, en fin Cuestiones que Tuve que hasta esgrimir argumentos Del corte pandemia, ¿no? No podemos ser foco infeccioso Porque eso es violar la cuarentena Bla, 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 bla Bueno, el desgaste Psicológico Producto de que No sé Cuatro o cinco horas sin agua Me Me hizo Sí, acá no se puede La gente no quiere A mí me encantaría Pero yo vivo en Naciland La mayor parte de los departamentos Están Son de Airbnb O están alquilados A gente muy precaria Y muy sumisa Por gente que es Muy soleta Hay muy poco propietario Y los pocos propietarios Que hay Tienen una mezcla De Pasivo Con No hacer olas Con Pusilánime Entonces Es realmente imposible En el mejor de los casos Acá Se puede Se puede aspirar A A que no te denuncien Porque además Son todos buche Muy buche O sea Yo no sé ¿Dónde estoy? Es Impresionante No hay ninguna capacidad De establecer Ningún lazo De solidaridad Con ninguna De las personas Que viven acá Por mil motivos El único Es este vecino Solícito Que a mi gusto Es un poco Demasiado Solícito Porque después Las administraciones A las que Si les pagamos No hacen las cosas Porque total Está él Que te lo resuelve Y efectivamente Es una persona Con la que se puede contar Pero yo no coincido Tampoco mucho Su método Porque finalmente Rondan eso En que tengo que pelear Con la administradora Truculentamente Revivir mil millones De traumas Etcétera Porque si no Si fuera por ella Hasta el lunes No puede venir nadie Porque cuarentena Cuando hay un cartelón Así de grande En la página Que ante ciertas Urgencias Esto es una urgencia Quedarse sin agua En medio de una pandemia Es una urgencia Puede venir Personal especializado No debe tener la plata Si le debe haber delirado No debe querer laburar No debe estar el chabón Que le hace los laburos Y que le bicicletea la guita Es de ese orden Bueno Eso Entonces Ayer no hice el vivo Y ya que estamos acá Con las Excepciones La gente que está Exceptuada Quiero hablar De una Exceptuación Se dice así No Se dice excepción Pero no importa Porque son las gentes Exceptuadas Quiero hablar De una Excepción Que El presidente La presidenta Alberta Del estado maternal Educador Colega De la señora Rita Segato Acaba de Exceptuar Ha lanzado Nuevas Excepciones Para que la economía No se vaya tan Al tacho Porque por un lado Dice No quiero que la economía Primero la gente Después la economía Pero por el otro lado Ya sabemos No se van a bajar los sueldos Porque es irrelevante Mira Cuando Amalia Granata Tiene un argumento Más coherente Que todo el resto De la gente Es que estamos Nadando Ya no en Bosta Estamos nadando En COVID Yo creo que esto Es como una pileta De COVID Y estamos nadando En ella Hasta Amalia Granata Se dio cuenta Porque parece ser Que los legisladores A nivel provincial Eso dicen ¿No? Por supuesto Hay que ver si es cierto Se redujeron el sueldo Y ella decía Que era un gesto Efectivamente Así sea irrelevante A nivel Producto Bruto Interno No deja de ser un gesto Como aplaudir por la ventana Que tampoco Ha ayudado a salvar A nadie Del COVID Pero parece ser Que a la gente Que trabaja En los servicios Médicos Les hace un poco bien Dicen Gestos Se llaman Como decir Gracias Cuando te dan Un vaso de agua Que en realidad Yo siempre creo Que no hay que agradecerlo Si hay que agradecerlo Pero es un agradecimiento Trucho Trucho Porque en realidad ¿Cómo le vas a negar A alguien Un vaso de agua? Es como Ya si andas negando Vasos de agua Es que sos una basura Inmensa Muy bien Es de ese orden Un gesto Decir gracias Cuando te dan algo Que en realidad Va de suyo Es un gesto Bueno Quería hablar De las excepciones Acaba de Exceptuar Al extractivismo Patagónico Y de la región De Cuyo O sea Megaminería Deforestación Agrodeforestación Deforestación Industrial Bueno Todo lo que tiene Que ver con La explotación De los recursos Naturales De la tierra Y más allá Con todo lo que eso Producen Contaminación Aman salva Desertificación Desastre medioambiental Etcétera Etcétera Esto también es bueno Saberlo Porque acá No va a haber Delfines Nadando por el río De la plata Porque Me van a prohibir A mí Que dé clases En mi casa Y que las vuelva a dar Nunca más No obstante Va a seguir Habiendo minería A cielo abierto Desmonte Fumigaciones Muchas gracias Muy bien Entonces la Alberta La primera feminista Y la primera ecologista Esto lo acaba De Lo acaba de Exceptuar Lo acaba de Exceptuar Lo puso al nivel Que está El que maneja Una ambulancia Que lamentablemente Le tocó Ser Primera línea De la trinchera En la guerra Le tocó estar En la trinchera Un bajonazo Puso Puso todo eso A ese nivel Ahora Contá bien Lo de Vaca muerta Para quienes No sabemos Así Compartimos La info Muy bien Entonces Salió La asamblea Patagónica Por los recursos Naturales Convocada La 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 Me llegó Un mensajito Después Les mando Las capturas De pantalla Donde dicen Un montón De cosas Todas muy acertadas Pero hay una Que me llamó Atención Y que Va con esto Que yo siempre Hablo 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 Va a ser Como lo de La mala víctima Nunca nadie Me va a adjudicar Pero todas sabemos Que lo creé yo Bueno Lo de la tanatopolítica Esta lectura De la tanatopolítica Soy yo La que hace un montón De tiempo Lo está diciendo No se me va a adjudicar No importa Pero que yo relaciono Con esto De la tanatopolítica Ellos dicen Que La gente Que firmó Ese comunicado Dice que Va a salir A defender El territorio Como ha salido Siempre A cortar La ruta Que va a salir Igual Que le importa Tres carajos Que haya COVID Lo cual Tienen razón Porque igual Si te empiezan A fumigar Desmonte Cianuro Fracking Ya estás muerto Entonces ¿Qué más da Que te mate El COVID En la ruta Que te mate Gendarmería O que te mate El cianuro Ya te moriste Entonces salieron A decir Que no van A respetar La cuarentena Y que van A salir igual Y yo pensaba Que astuto Que estratégico Porque por un lado Si rompen La cuarentena Entonces Son susceptibles De ser llevadas Y llevados presos Se puede apresar A esa gente Y detenerla Y por otro lado Quien te dice Que no hay Un hecho Y gendarmería Que es quien Se encarga De reprimir Estas cuestiones La policía Del cuidado De la gendarmería Tal vez Te mate Alguna persona En la ruta Ya ha pasado Todo esto Bajo La idea De que están Rompiendo La cuarentena Y si no Los va a agarrar El COVID Porque en una aglomeración Una manifestación Es una aglomeración De gente Entonces yo pensaba Sierra por todos lados Por un lado Seguís a mansalva Explotando los recursos Naturales Como si nada Por el otro Ya la gente Te va a salir igual A intentar detener La explotación Y el extractivismo Que acabas de declarar Como de Actividad esencial Como si fuera No sé Repartir Ciertos insumos médicos Que eso es una actividad esencial Que no haya desabastecimiento En la medicación Y en la canasta básica De alimentos Dentro de las ciudades Lo pones a este nivel Con lo cual luego Se puede reprimir Y detener Por cualquier excusa Incluso Hacer cagar a la gente Vamos a leer Lo que nos están diciendo acá Me encantas vos Spitfunes Podrías ser mi hijito Tu madre debe tener mi edad Pero seguro No se parece a mí Bueno No sé que la hizo Atragantar Espero que haya sido Como de sorpresa Bien De poder entender La realidad Ojalá Bueno A ver que dice Yandaro Vaca muerta Está medio muerta Porque El precio del petróleo Por los subsuelos Y hay que subvencionar Hay que subvencionar Porque si no No hay ganancia Barril criollo Le dicen Acá dicen también En Estados Unidos Unos días Se anunció Que las leyes ambientales Quedaban sin efecto Por tiempo indeterminado Precioso Vaca muerta Es un yacimiento De gas Nos dice Francis Que sabe siempre todo De gas y petróleo No convencional El método que usan Es el fracking Horrendo Es el mismo Que se usa en Neuquem Hacen un pozo De 3000 metros Ojo tierra vertical Y luego a lo largo Debilita el suelo Acelera los procesos Sí Con agua Con Con agua Lo hacen Con agua A presión Con lo cual Ese agua Luego queda Completamente contaminada Y la napa Y bueno Más los gases Que se liberan Heliotita Se despertó Momento Recordemos Que Heliotita Es sorda Y que Ve muy mal Esta es la cara De Heliotita Recién levantada Entonces Se acaba de despertar No me ve Y acá está Estaba preguntando Dónde estaba Bueno Sigo con lo que dice Francis Tales como los sismos Y contamina las napas Efectivamente Aparte Lo han puesto En Mendoza Por ejemplo A plena cordillera Con la falla De San Francisco Muy peligrosa Plus El desierto Total No hay agua Para eso Efectivamente Entonces la gente ¿Qué va a hacer? La gente va a salir Igual Obvio Se va a pasar Por el medio Del orto La cuarentena Del orto Y va a salir A defender La tierra Porque Si le llenan Eso Si el extractivismo Sigue Y lo llenan De cianuro Y todo lo que está Explicando acá Francis Y Yandaro Entonces Estás muerto Igual Entonces van a salir Igual Y lo que yo digo Es que cierra Por todos lados Porque entonces Esa gente Se la va a poder detener Sin más La pongo Letita Que está hermosa Se la va a poder detener Sin más Y hasta quien te dice Reprimirla Y la sociedad Y la sociedad va a estar Muy de acuerdo Porque en realidad Están exponiendo Todo el mundo Porque rompen La cuarentena Cierra por todos lados Es maravilloso Una maravilla De idea Y estrategia ¿Quién es el asesor? ¿Alguien me comenta? ¿Quién es el ministro? ¿Por qué no me fijé En el fixture? ¿Quién es el ministro De relaciones interiores De esta gestión? Bueno Sigo con las cosas Que quería hablar Tengo que hacer videos Tengo un montón de videos Bien Quería hablar Volver Estoy obsesionada Con la idea Del estado materno No puedo salir De mi obsesión De lo del estado materno Es que Es muy fuerte Gente O sea Es muy fuerte Piensen Yo soy de una generación Donde Hicimos mucha fuerza Pero mucha fuerza Para que Mujer No fuera igual a vagina Y no fuera igual a mamá O sea Pero una fuerza Inusitada ¿Entendés? Como Que para que esas ideas Quedaran completamente Alejadas Y no tuvieran Punto de conexión Para que realmente Quedara en claro Que posición femenina No era mujer Que mujer no era vagina Y que nada de eso Era mamá O sea Inusitado Entonces yo ahora Estoy obsesionada Con lo del estado materno Que hace Lo que hacen Los cuerpos Que están en posición Femenina Es decir Cuidar Y hacer las cosas De la casa By the way Ya lo digo No tengo nada En contra De las cosas De la casa Hoy me pasé El día cocinando Que es una actividad Que me encanta Adoro cocinar Bueno Entonces Estoy obsesionada Con el tema Del estado materno Si no Si no me pongo Las gafas No puedo leer Si Acá dice Libros Vencejo Fernández A cargo De yacimientos De río Turbio Desarrolla La idea Así Cabandié Medioambiente Si Cabandié Que es el dueño De la inmobiliaria Medioambiente Es hermoso Que Hay Inmunas Inmobiliarias Cabandié Pero no ¿Quién es Relaciones Existe el Ministerio De Relaciones Interiores Todavía? Si Mega Minería Cielo Abierto Sustentable Me encanta Me encanta Es como cuero Ecológico Que es petróleo Básicamente Es vinílico Bueno Leotita Bueno Guado Ministro de Interior Guado de Pedro Tengo que fijarme Quien es ese señor Guado de Pedro Bueno Eh Sigo entonces Con lo del Estado Materno Porque no No puedo No puedo No puedo No puedo Conmigo Es mucho Me supera la idea Eh ¿Cómo El Estado Materno Va a proteger Si lo que hace El Estado Es perseguir A mujeres Pobres Trabajadoras Sexuales Migrantes Y racializadas Por malas Madres ¿Sí? Eso es a lo que Se dedica Es un disparate Bueno Esa es una primera Idea Después me pasan Después Bueno Yo lo tengo que buscar No me pasan Es una burles Después lo buleo Tengo que saber Este tipo Este tipo De cosas Acá estoy con Con mi maternidad Deseada Bueno Luego Esta idea Que nos hacen Creer Ayer Ayer Alguien me hablaba De si este virus No existe La 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 Miren Yo creo que existe ¿Ok? Creo que existe Seguro Seguro dentro Dentro de un tiempo Vamos a descubrir Un montón De historietas Al respecto De por qué Nos morimos Como moscas Lo que pasó Con el VIH Que sabemos Que el VIH No es El causante De De las muertes Que hay lecturas Críticas Y revisionismo Histórico Del VIH Que el VIH No fue lo que Aniquiló A la gente En los 80 Que lo que Aniquiló A la gente En los 80 Fue la ZT Y que con los retrovirales No sin complicaciones Como todo paciente Crónico Yo soy paciente Crónica Ya lo saben No sin complicaciones La gente con VIH Con los retrovirales Mal que mal anda De la misma manera Que yo con los biológicos Mal que mal ando Y así Un montón de gente Con condiciones Crónicas Que más o menos Podés hacer Lo que los médicos Llaman Una vida normal Que es medio Una patraña Pero que No te cagás muriendo Como se cagaba Muriendo la gente En los 80 Yo creo que Si queda mundo Eventualmente Eso se descubrirá Mi gata Ese nivel de presión Y exigencia No obstante Lo que sí creo Que no existe Y es absolutamente Creado Es ciertas ideas Una de ellas Por ejemplo La de que Nos quedemos Como nos estamos quedando En el molde Sobre todo Porque Si no vamos a hacer Colapsar El sistema de salud El sistema de salud Mis queridas amigas Ya está colapsado No hace falta Nada Para que colapse Ya colapsó Lo que está en juego Ahora Es La selección Entre comillas Natural El triage Famoso Que los médicos Van a hacer Que no estaban Haciendo No De manera Como decirlo No de manera No cara descubierta No con el beneplácito De la gente De quien sigue De este lado Del reality Y quien se va De la casita De gran hermano Al inframundo Eso es lo que está en juego Porque el sistema de salud Ya está colapsado Esa idea De que Un virus Puede Romper Tirar abajo Tirar por la borda Destruir Un sistema de salud Quiere decir Que nunca tuvimos uno Lo cual No es nuevo Y no me extraña Y tiene que ver Con otro vivo Que ya les conté Que donde ya lo conté Que son La soledad negativa De la que habla Peter Pater Bar Que es la estimulación De hacernos creer En Que las instituciones Están ahí Para cuidarnos Protegernos Y responder a nuestras necesidades Para que luego Cuando acudimos a ellas Descubramos que no hay nadie Es lo que pasa Con la violencia doméstica Ahora llamada de género Porque parece que está mal Decir doméstico Porque doméstico Se relaciona con hogar Y no queremos quedar mal Con nadie Entonces le decimos De género Entonces después Vienen los varones Del UFC A decir que hay Violencia inversa Y que viene Johnny Depp A llorar que le pegaron Cuando yo era más joven Eso se decía Llora concha Y se acababa La discusión Sos un llora concha Como le pasó a Calamaro Que lloró No me acuerdo por qué Por una de las tantas novias Pendejas Que lo dejaron Cuando se dieron cuenta Que era un viejo choto Y ya está Bueno En fin Entonces El sistema de salud Ya está colapsado Y en realidad Lo que sí está en juego Y lo que va a empezar A funcionar ahora Es la selección De quién Sí Para que deje De estar colapsado De quién sigue De este lado El jueguito Y quién no Sí Hermoso El tratamiento Con interferón Proponen tratamiento Con interferón Proponen con otra droga Que ahora no me acuerdo Cómo se llama Pero que es la que se usa Para el lupus Por ende La gente que tiene lupus Que es una autoinmune Por ejemplo Yo tengo una tendencia En lupus La base es Crohn La genética es Crohn No obstante Producto De tipo de alimentación Que llevo La uremia Siempre está alta Siempre está un límite Un borde alto Y por ende Tengo muchas manifestaciones Los Crohn Todos Tienen muchas manifestaciones Similares a la del lupus Como la inflamación De las articulaciones Y el dolor A osteoarticular Ese es otro De los motivos Por los cuales Yo entreno Como entreno Porque ya descubrí Por suerte Todo esto Me agarro entrenada Pero yo ya descubrí Que a mayor Masa muscular Hay menos desgaste Y bueno Hay más sinergia Con el sistema Osteoarticular Y te duelen menos Las articulaciones Si tenés masa muscular Básicamente A sacar caño Gente Bueno Entonces Ahora empieza a haber Faltantes De esa medicación Que es para el lupus Y yo creo que Con interferón Lo mismo El interferón Corregime si me equivoco Lucina Porque tampoco sé tanto El interferón Se usa para Un millón De cosas Entre las cosas Para las que se usa Es ciertos tipos De cánceres También para ciertas Cirroces hepáticas Es altamente venenoso O sea Yo tengo Las peor De las referencias De los interferones Por supuesto Si no te mata Funciona Es una de esas cosas Que si a mí me dijeran Que te voy a hacer Un tratamiento Con interferón Me pensaría Muy mucho Si sigo viviendo O si mejor La quedo Porque no es Una giladita El interferón No me sorprendería Que el interferón Mate esto Porque el interferón Destruye todo ¿Qué es esto? Ni quiero saber Ah, ya sé qué es Bueno No colapsaría más Más que qué Más que cuándo Si ya está El sistema De salud Colapsado Vos te pensás Que un Que un centro De salud En Guayaquil Funciona Que lo que va a pasar Ahora es que la gente No se va a poder Operar De una simple Apendicitis Eso es lo que va a pasar Ahora Que la gente Se va a morir Por una apendicitis Pero Los hospitales Solamente podían Tratar Justamente Producto De su colapso Solamente Podían tratar Cosas muy Básicas No porque El personal Médico No sea apto El personal Médico Con todo lo que A mí me aleja De él Puede hacer Ciertas cosas Derta complejidad Está preparado Técnicamente Lo que no tiene Es los recursos Los insumos Y la maquinaria Y eso no es nuevo No hay respiradores Los tuvieron que salir a hacer Tenían dos Coincido Francis De todas maneras Me doy cuenta No sé O sea Ni podría proponer Una alternativa Ni diría Que la distancia social No funciona Así que estoy Que me doy cuenta Que esta manera De imponer la distancia social Tiene que ver Con otros temas Por otro lado La gente Entró en pánico Y se puso fóbica Pero Lo que siempre Les digo Con respecto A mi Enfermedad crónica Y mi sistema inmune No tienen Ni las más mínimas Nociones De cuidados Solo Se alejan Panicosos Excepto Que Sean los viejitos Que tienen que cobrar La jubilación Que igual Total Como se están muriendo Les chupa un huevo Les tienen que pagar 10, 15 lucas Y pasó lo que pasó En el conurbano bonaerense Con las cuadras de cola Los viejos Expuestos al intemperie En fin Que también Eso forma parte De la tanatopolítica Porque me parece Que lo que están Intentando hacer Es deshacerse De los viejos ¿No? Pero bueno Este distanciamiento social Lo que te decía Es que No ayuda Absolutamente A nadie A entender Ciertas nociones De cuidados Que son fundamentales No solamente Para las personas Con discapacidad Sino para atender A cualquier persona En cualquier situación En cualquier momento Que lo requiera Como por ejemplo La gente sigue Sin La gente Cuando va a haber Una persona Sin sistema inmune Con un sistema inmune Modulado Como el que tengo yo Las personas No vienen con barbijo Y con guantes Como la enferma Soy yo Ellos no se protegen Cuando en realidad Tienen que protegerme A mí De ellas ¿Se entiende? O sea Bueno no lo hacen O sea Si generó pánico Pero no generó Ningún tipo De apoyo mutuo Lo cual era Una obviedad Si yo creo que tenés razón Que teniendo la experiencia Del VIH Podríamos saber Algunas cosas Más interesantes De cómo Bueno De cómo relacionarse Con esto Leí una noticia De unos Cristianuchis Que tienen 11 hijos Y ellos dos Y están todos En su casa En España En algún lugar Infectados En la misma casa Y ninguno Se está muriendo A lo que voy Es Es muy contagiosa Esta mierda Pero lo que la vuelve Absolutamente letal También tiene que ver Con algo De lo que está Hablando Francis Lo que la vuelve Absolutamente letal Además Según nos dicen A saber Si les vamos a creer Las condiciones De base Son ciertas cosas Como por ejemplo Si tenés COVID Y tomás frío Desarrollás una neumonía Y ahí se pone Muy heavy Porque esta familia Está con una gripe Muy intensa Encerrada en su casa Y se están todos Recuperando No necesitaron respirador No necesitaron nada No quiero decir Con esto Que es una gripe Común y corriente Ni muchísimo menos Estoy diciendo Que Como estoy adhiriendo A la idea de Francis No estamos recibiendo La información Correspondiente A cómo relacionarnos Con el virus Está produciendo Sí un gran pánico Y nuevamente Estigmatización Porque según Estoy entendiendo Excepto Excepto que se reúnan Una serie de condiciones Luego Si te duele mucho Y la pasas muy mal Pero no es letal No es un cáncer De páncreas Que es una sentencia De muerte Bueno Entonces se ve Que hay ciertas Informaciones Que no estamos teniendo En mi experiencia Puede ser Puede ser que les dé Una gripe fuerte Y a mí Me va a levantar Por el Pum Así En pala Acá dice limonada De chicha Hoy vi una foto De un abuelo Conociendo a su nieta Con una ventana De por medio A que no sabés Quién estaba fuera De la casa Y quién estaba adentro A ver Contá Explica mejor Obviamente El abuelo En el frío No, claro Yo lo dije Ustedes A mí Nadie me pesca Nadie me pesca Bueno Miren A Casandra La de Troya La hermana de Héctor Le pasó lo mismo No me quiero mandar la parte Pero estoy a nivel Casandra La sacerdotisa De Apolo En Troya Que tenía el don De los vaticinios Cuando yo les decía Hay que poder Hacerse el aborto En casa Y todas sabemos Que tenemos que saber Hacernos un aborto Tenemos que poder Entablillarnos Entablillarnos Un hueso Acomodar La nariz No sé Chicas En boxeo Yo no lo sé hacer No me lo enseñaron Ya no llegué A ese conocimiento Pero mi profesor De kickboxing El que me graduó Ese chabón Sabía acomodar narices Porque como La nariz Se suelda al toque Además de que Vos no parás Una pelea Por un título O por una nariz Rotas Y la persona Está entera Sabía acomodar narices Y cortar una hemorragia Bueno esto es lo mismo Cuando yo dije Hay que saber Hacerse el aborto En casa Esta era una De las posibilidades No hacerte un aborto Tenés razón Y con la propaganda Y con la propaganda Que hay Probebes Anda a comprarte Los misoprostol Ahora Que encima Los farmacéuticos Son nuestros mejores amigos De toda la vida Encargados De ayudar A las mujeres Contra la violencia No perdón De género No es doméstica ¿Qué iba a hacer yo? Esto Fumo mucho Después del vídeo De lo que Bueno Si la gente Va Viene y te tose Efectivamente Tenés razón Pico La gente Vos le Explicás De mil maneras Y te tose Y ni que hablemos De las sutilezas Te voy a contar una Pará Y te voy a contar una Que me pasó ayer En medio de mi locura De Me cortaron el agua Y de mi trauma De los 75 días Sin agua En fin A la gente Que me sigue De más antes Esto se lo acuerda Fue esta Reciente La pasé fatal No saben lo que fue En fin La persona Que me tenía Que traer La 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 compra Ayer Porque tampoco Dispongo Quedate en casa ¿No? Tampoco tengo Una heladera Con freezer De dos cuerpos Tengo Un minibar Sin freezer Con un congelador Que no sirve Porque en algún momento Flashe Comprarme Un congelador Chiquito O un freezer Chiquito Y obviamente Pasaron cosas Y acá estamos Con la heladerita Bien La persona Pese a que se me había cortado el agua Pese a que no sabía Cuando iba a volver Pese a que una de las posibilidades Era que volviera El lunes Que la mandaran a arreglar La persona que me tenía Que traer las cosas Me dice Bueno igual Si estás en tu casa Paso igual Porque la señora No le pasa un trapito A su compra Porque tiene un sistema inmune Más pulenta Y la de Limpiar un poquito Las cosas Antes de utilizarla No compartir el mate Secar los vasos Y un largo etcétera Para evitarme Herpes Cándida Y un montón De oportunísticas Que me sobrevuelan Eso yo ya lo tenía incorporado Y lo tengo que explicar Porque la gente Entra con su bolsa Del mercado Le echa así Un poquito de spray De lavandina Y ya está Y yo agarro La papa Y la tengo que lavar Eso no es nuevo Yo ya lo hacía Porque viene Tan contaminada Que mi sistema inmune De mierda Que además reacciona A los agrotóxicos Por eso tengo Crohn Me agarran unas alergias Refrío Me sangra la nariz Si no hago eso Bueno Le tuve que explicar Lo cual es muy doloroso Se parece bastante Al racismo De algún modo Se llama capacitismo Explicar Que si me cortan el agua Para mí es un poquito Más complicado Que sencillamente No me puedo pegar Una ducha Y me voy a tener que ir A lo de una vecina Lo cual ahora Es complicadísimo Porque además De que cuarentena Está la ayuda Para Cinco veces por cuadra Más o menos Y bueno Y digamos que Yo no tengo cara De maternidad deseada Justamente De señora De la maternidad deseada Bueno Hay un montón de hospitales Que tienen su sala De gerontología Que es Los primeros de los viejos Un horror Un horror Me mandas después El video Del viejo Mirando al chiquito Sí El fucking Futurismo Reproductivo Y bueno ¿Quieren conseguir La receta? Fijate Si no pueden Conseguir la receta O no pueden Conseguir el insumo Es porque entonces La corporación Médica Y la corporación Y la industria Farmacéutica Que son bastante Amiguis No son nuestros Aliades No le vamos a ir A decir Que nos están Fajando en casa Igual Papapa Y fafafa Es parecido Bueno Otro tema Que quería hablar De todo esto Tengo que hacer videos Mañana me inspiro Y hago Entreno Y hago esos Fucking videos Otro tema Que quería hablar ¿Ustedes terminan De entender Qué significa Para el sistema Carcelario Que se hayan negado Las visitas A nivel mundial? ¿Comprenden Qué significa eso? ¿Cuál es la implicancia? Porque me parece Que no nos estamos Deteniendo A pensar En la implicancia Lo que realmente Significa Que En Argentina Y en otras partes Del mundo Creo que en Chile Es la misma situación Si hay alguien De Chile Nos la cuenta Hayan Cancelado Las visitas Sí, obviamente En Belgrano Andan retranqui Como sin nada Porque además También cuentan Que el sanatorio Donde ellos Se atienden Nunca va a estar Colapsado Eso creen Yo no estaría Tan segura Bueno ¿Por qué acelerar La muerte Invitarlos al suicidio? Exactamente Por lo que está Diciendo Francis Ahí No tener la visita Significa que No tenés Tus objetos De aseo Y no tenés comida Porque el Estado No le provee A las personas Privadas De su libertad Absolutamente Nada Es mentira No comen Lo que les dan ahí Porque además De que no les dan Nada No se puede comer Comen lo que Lleva la familia Por ejemplo Se lavan Con el jabón Que lleva la familia No tienen nada O sea No tienen Absolutamente Nada Si restringen Las visitas No van a comer Es literal Bueno Siempre Chile Ya sabemos Mejor que otros lados En términos De lo que hay que hacer Ya lo sabemos Y Chile Pese a todo Pese a todo Me refiero Pese a todos Estos movimientos Sociales Que en realidad Son movimientos De asimilación Y todo El punitivismo Que trajo El feminismo Y demás Sigue siendo Anticarcelario Antiyuta Mucho menos Que antes Hay que agradecerle Al feminismo Y al movimiento LGTB Que haya ayudado A que Se empiece A mirar A las pacas Como compañeras De Argentina No voy a hablar Porque está todo Perdido Ya lo sabemos Bueno Exacto Entonces Por supuesto Les viene Re bien Reducir La población Carcelaria Además Eso va Va A reducir El trabajo Donde el poder Judicial Que está colapsado El poder judicial Está absolutamente Colapsado Entonces van a poder Reducir Por supuesto Por la misma plata Pero van a poder Trabajar menos No tienen que estar Ocupándose De tanta causa De chorro común Que es de lo que Está hecho mayormente La cárcel Y toda esa gente Se va a morir Es literal Es literal Estamos asistiendo De manera muda De manera Silente Fingiendo Demencia Estamos asistiendo Al exterminio De A nivel mundial A nivel planetario Nunca había pasado No había pasado Que se pongan Todos tan de acuerdo Al Genocidio De las personas Privadas De su libertad Morirán De hambre Infectadas Es impresionante Es como Los Los campos De exterminio De Hitler Pero a escala planetaria Excepto en los lugares Donde abrieron La puerta En la cárcel Irán Y le dijeron Chau chicos Si sobrevivimos Esto nos vemos Hablamos Lo cual Me parece Mucho mejor Que cerrar A una persona Y quitarle La comida Porque comen De lo que lleva La visita Y los elementos De aseo En medio De una Pandora Esto no es ya nada Eso Si También hay que decir Que en Chile Se están moviendo Para que se libere A la población Detenida Desde octubre Porque desde octubre El debate Siempre Si todo preso Es político O si hay presos Políticos Y Chile Todavía Para decirlo Bajate Elliotita De ahí Bajate Dale Elliot No saben Donde está Elliot Dale Dale Vení Va a tirar todo Nada Y vení Ahí está Y vení Ahí está Bueno 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 Esto quería decir Que está este debate Y es desde octubre Porque no desde mayo Y bueno No desde mayo Porque en octubre Empieza a haber Personas Presas Detenidas A la espera De juicio O sea Imputados No más Por la insurrección Entonces siempre Es el mismo debate Una persona Que roba No es un preso Político Un preso Político Es simplemente Un manifestante Bueno Es siempre El mismo debate Por eso Lo están pidiendo Desde octubre No porque La vieron venir Con el COVID Sino porque Dijeron Eh Los presos Políticos Que es la misma Cantinela De Allende Viejo Para mí Es paradigma Viejo Todo Preso Es político Punto Eso no quiere decir Que nos tengan Que caer bien Quiere decir Que la prisión No debe existir Sencillamente así Y que no es que La lucha Anticarcelaria Es beneficencia Para personas Privadas De su libertad Cuando creemos Que es injusta Su situación Es lidiar Con el homicida Como la brigada George Jackson Busquen Busquen la brigada George Jackson De la cárcel De Guadalajara Creo que Hay una clase Mía en YouTube Búsquenla Efectivamente En Chile A las mujeres Del penal De San Miguel Le han quitado A los hijos Para llevarlo Como se llama Este lugar Que está Recontra Mega Denunciado Que son estos Orfanatos Del sistema Público No me puedo Acordar En Chile Que son un desastre Son violaderos Básicamente Si No les proveen Nada Exactamente Bueno Ahí está Personas Sin una Sentencia Ni pruebas No necesito Pruebas O sea Sencillamente No adhieras Al sistema De juicio Y castigo No adhieras Al sistema De juicio Punto Senamen No Y mandame Antitodo El video De la policía Aplaudiendo A los médicos Y viceversa Yo a los A los médicos Les digo Kobani De bata blanca Hace mucho tiempo Quiero el video Pásenmelo Tanta Boludez Que me pasan Me hablan De cosas Que a mi No me interesan Lo más mínimo Me hablan Por privado Para decirme Estupideces Si un video Así interesante No me lo pasan Eso me tienen Que pasar No me importa Estoy Un poco Ya fastidiada O sea Yo no soy Que hablan Argentina También Acá también Tenemos Permisos De circulación Y en algún punto Son pagos Porque necesitas sacarlo Por internet Con lo cual Tenés que tener Internet A la gatita Hasta ahora Le pinta Los mismos Y le pinta A esta hora Quiere cazar Y esta redespierta Pero es una gatita Densa Hay que decirlo Heliotita Se caracteriza Por su densidad Pese a ser Tan pequeña Porque es Medio nanita También Entre las muchas Cosas que tiene Tiene asma Y Ve muy mal Y es sorda Como una tapia Y es medio Chiquitita Me encanta El pasaporte Ciudadano Del covid Diecinueve Viva China Que dirá Rita A ese gato Ahora Que ya no sabe Si le gusta Medio Oriente Decía Medio Oriente Es Asia Bueno Y a que se pensaron Que venían Los chinos Acá A poner un supermercado Eso pensaban Que es el mismo chino Que viene Del gobierno Que el señor Que De los Los supermercadistas De la Argentina No chichis Vinieron a eso No es nuevo Cuando pasas En otras partes Del mundo No te sacan Una foto Y te hacen Poner una huella Digital Cuando entras A un país Acá si Para salir Y para entrar Pum Como cuando Estás presa Al pianito El pianito Y la fotito Eso también Es control biométrico No es nuevo Ahora Se sofisticó Ya lo dijo Foucault Rita seguro Es muy densa A mi también Me gusta Es densita No Estamos en la sociedad Yo Esto también Lo dije No me lo van A adjudicar Se olvidarán Pero está Dicho Hay videos Míos Donde yo digo Que el poder Sigue funcionando De modo productivo Y que Disciplinar De control Farmacopornográfico Y yo ahora Le agregaría Tan atopolítico No es que empieza Uno Termina el otro Funcionan En conjunto Donde no funciona Otra Donde no funciona Uno Funciona el otro Y hay sus Sofisticaciones Y sus híbridos Una aplicación De pasaporte COVID Es un híbrido De entre Control Tan atopolítico Y Farmacopornográfico Es molecular Finalmente Y es protéstico Porque El teléfono Ya es una prótesis Dijo Que Querían Volver a Sudamérica A Medio Oriente Y La puso mal Yo pensaba Para mis adentros Ojalá Dios te oiga Pero bueno Sí ¿Cómo se llama Esa cosa De Rise Up El B P N Eso Hay que bajarse Yo creo que Lo tengo Conectado De todas maneras No hace falta Ser Muy tecnológico Porque La realidad es que Hasta medio Voluntariamente Nos hemos prestado A todo esto Porque acá estoy yo Transmitiendo Y se ve que es Desde mi casa Saben que voy a hacer Me hice un budín Y me voy a comer El budín Es un budín De Zanahoria Y jengibre Está bastante bien Es jengibre Zanahoria Tiene azúcar Tiene ¿Cómo se llama? Harina algarroba ¿Qué más tiene? Bueno Harina de trigo Eso Freezer Yo no tengo freezer Gente ¿Ven? Mi heladera ¿Lo están viendo? Esta es mi heladera No tengo freezer ¿Qué hablan de meter en él? Tengo un El tamagotchi este De los baratos El Remi Remi Tengo el redmi Y Como sea que se llame Ese telefonito Y No tengo freezer Cocino Cocino Sí, sí Bueno Yo les quiero decir una cosa Volviendo Así como Medio Lectura El anillo El feminismo Fue El creador De un eslogan Completamente Revolucionario Que fue La biología No es destino Eso Quiere decir Dos cosas Por un lado Que Asociar La feminidad A la mujer Es un error Y la segunda Que asociar Esa feminidad Que es de la mujer Al cuidado Al cuidado Al maternar Y a la reproducción Es otro error político Que pagamos nosotras Eso quiere decir Maternar No tiene nada que ver Con la posición femenina Ni con la mujer Y ni siquiera Está bueno Para mí Van a dejar salir A determinadas personas Hay personas Que no Previsto Hay gente Que va a quedar Recluida Todo el año Yo creo Que es así No se van a poder Hacer reuniones De más de tantas personas Los restaurantes No van a poder Atender Va a ser Cuentos de la criada Vas a tener que dar Ciertas explicaciones De a dónde vas Como cuando No va a haber más Deriva Salgo a caminar No sé qué es el sororavirus Pero ya me sonó mal Ya lo dije Antes de ayer Lo vuelvo a decir Se acabó El mundo Que conocíamos Ahora se viene otro En ese otro Siempre va a haber Cuarentena obligatoria Va a tener Otras modalidades Le vamos a decir De otras maneras El apartheid Va a ser Completamente legal Se acabó No se vuelve A lo que estaba Se sofisticó Y lo hizo Bastante brusco Pero no es La primera vez Que pasa Es la más truculenta Que yo recuerdo Pero cuando Los gringos Se autotiraron Las torres gemelas Yo me acuerdo Hace 20 años ¿No? Más o menos Hoy en el año que viene Se cumplen 20 años Va a ser tremendo Van a tirar la casa Por la ventana La manera de viajar También cambió Mucho Era muy distinto Viajar antes Viajar a otros países Cruzar una frontera Una aduana Para cierta clase social Ciertas cuestiones Que en algunos lados Siguen funcionando Pero cruzar Como cruzó Genet Para apoyar A las panteras negras Por Canadá Siendo Genet Eso hoy es impensable Y ese cambio La aparición De la figura Del terrorismo El terrorismo Quería decir otra cosa El terrorismo El terrorismo De estado Esa figura Del terrorista Del terrorismo Cambió La manera De la que La gente se relaciona Yo tengo Recuerdos De Ah mira Ahora se viaja así Y era tremendo Se volvió horrible Sigue haciéndolo No es la primera vez Que pega así Un salto brusco Esto Fuerte Es la peor Sí Vio a parte Exactamente Vio a parte Y como dice Mi amigo Cristóbal Nacionalismos Epidémicos No sé Las tres ecologías Probablemente La tarde dijo Que éramos muchos La gente vive mucho Dijo Es intermitente El estado de excepción Sí Me gusta Eso que estás diciendo Yo viajado en aviones Donde se fumaba Gente Fumando Fumando Pucho La mitad del avión Fumando Pucho Era un espanto Pero Pero te dejaban Caminar por el pasillo Del avión Era un jolgorio El avión No el avión Caminabas Te ibas a cerrar Con el de más allá Te fumabas un pucho Yo viajaba En la parte Ay Quedan 26 segundos Me tengo que ir Lo siento Adiós